Esto es un quilombo, es el día de todos los santos Feriado Es un desconche Me acabo de tomar dos negroni Y más que dos Prosecco La Galería Vittorio Emanuele II Te quiere todo el mundo Sí, ya lo vi Domino Venden Chupa Chups Gente que está al pedo y tiene euros Cosa que los sargentos Medio que no Parecemos Para que se mame un poco la situación, digamos, por así decirlo Es una concha Es Florida No, Florida se quedó corto Al fin de cuentas Milán no tiene nada, negro Vamos, Buenos Aires Vení, vamos a la Galería Vittorio Emanuele II Te quiere todo el mundo Hay casi de todos los países Menos de Guernica Ah, no, de Guernica hay uno Bueno, todo lo que usted quería saber acerca de la Galería Vittorio Emanuele II Y que va a terminar sin saber Y que va a terminar sin saber Hay un chabón con un cartel de Smart Se la desprueba Se la desprueba La casa real de Saboya O sea, el clima que se vive acá es de frustración Porque no ganó el Pro Todos votantes del Pro Van caminando En búsqueda de su líder Muerto ya él No quieren ir más allá ¿Vamos hasta el centro? Para tener un recuerdo, digamos O sea, o una pesadilla No, como se mire Café Bifi Acá está feita en el seco El más copado de todos pasó ahí Ah, la Feltrinelli Y esto es una pegada que mañana no vamos Luis Vuitton para los que tienen euros O sea, a partir de Un kilo de euros Está Prada también Para los que tienen dos kilos de euros Ellos tienen un kilo de euros Y uno se encuentra en el centro Con este tipo de cosas Con gente haciendo videos Estoy muy contenta Parada sobre Y mirando hacia arriba Ahora estamos en el centro Ahora yo estoy en el centro Yo estoy en el centro Mierdas Votaron bien, ¿no? Uno puede ver así Aquí está La corona Bueno, nada Está ahí Martini Ahí vas, ¿qué? Ponete acá Ella en el centro En el centro de la moda No hay más moda que esta Luis Vuitton Prada Versace Y Prada otra vez Y whatever O sea, mucha moda Mucha moda Pero También hay muchos chinos Bueno, decí chau Hasta siempre Viva Perón Y voy a decir Viva Perón Parado en el medio de esto ¡Viva Perón!